Muy buenas a todos ¿Cómo están mis callos? Y aquí viene un nuevo video Creo que este es el capítulo 7 O el capítulo 8 Voy a ver los videos del taquero De esta serie Con el titulo Es el señor taquero encontrándolos cerca del desierto Vamos a ver Primero vamos a empezar con el taquero este Wow Es un nuevo truco que le he enseñado Al taquero Que era ese A ver Vamos a empezar con el A ver Taquero Usted no era para que se vaya A ver A ver A ver Voy un carro ¿Te quiero? Taquero Taquero venga Taquero venga Taquero venga Pau Quero vengase Ya ¡Ya! ¡Salga! ¡Salga! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Si no sale... ¡A buscar! Bueno, más o menos esto no es el desierto Pero mira, esta pista Esta autopista que te lleva acá Y ya, pues esto todo es el desierto ¡Aca está! ¡Aca está! ¡Aca está! Este es el monte Gordo El monte Chile, el monte José ¡Acá está! ¡Cállese! ¡Costó que no! ¡Cállese! A ver, Taquero Ahí está Y ahora A ver, ahora Esto era Esto era lo que hacía Taquero, taquero, córrese Corra, corra, mejor Me voy, ¿ok, gente? Vamos a buscar Estamos cerca Estamos bien cerca del desierto Esto lo va a pasar un poquito más de allí O sea, a lo mejor nos hay que hacer así un poquito más Cerca Pero igual hay Mira, hay otro Eso 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 Vamos a sacarlo Que venga Que venga Que venga el otro Ahí está, ahí está Ya se está acercando Vean ese tráfico Ahorita Cuando termine con ese taquero Vamos a Vamos a explotar todo No importa Yo quiero hacerlo por mi sub Por mi sub Así puedo levantar el cañón Ahí está, ahí está, ahí está Ya se está acercando Ya se vean eso Vean esto Wow Vamos a acá también Acá no hay discapatoria Likes por eso Si quieren otro capítulo Yo me estaba siguiendo Porque me quería disparar Que raro Ya Si este video Llega a 4 likes Subo Subo El capítulo 8 Del taquero O el 7 Voy a ver Creo que sí El 8 El 8 4 likes Para el último capítulo Que es el 10 Tiene que llegar a 5 likes Si no llega Entonces no lo voy a subir Aunque ya lo tengo hecho Todos esos videos de taquero Lo tengo hecho Pero no lo subí No subí el taquero Porque no se me dio la gana De subir También porque Porque no Porque habían robado el tanque Y por eso No pude recuperarlo Pero ahora ya viendo Creo que sí Ahora sí Vean Ahí está el desierto Por acá dejó la pared Si no aparece Pues entonces Tendremos que hacerlo Por otro lado Bien Por acá está Ayer Estaba jugando Y Cuando estaba yendo Por acá En un carro Si el carro De guerra de bandas Más o menos Hasta acá Hasta acá Venían taqueros de acá Cuando me iba Más adelante Ya no venían Y ahora no me aparecen A ver Vamos a volver Porque no voy a hacer Que haya tres Es que vean Gente Vean esto Este es Este es el monte Chileat Que es uno Donde Ahí está El monte Gordo Donde aparece Un fantasmita Ya ustedes Saben Si no pongan Monte Gordo GTA V Fantasma Y les va a aparecer Allí Si quieren Vayan a investigar Yo ya he hecho Muchas veces Miren por acá Va a aparecer Otro taquero Y ya vamos Ya seis minutos Ok Como que Me he gustado acá O sea Más o menos Media hora Buscando por acá Y no Y ahora regreso por acá Y veo taqueros Parece que cerca Del desierto Como que no hay O sea También por Bueno Es que es normal Porque además En la ciudad Hay más taqueros Más o menos Por estas partes Puede llegar un taquero Alguna vez Te puede aparecer De acá Más o menos Hasta Parece Hasta este túnel Todo esto Es el Todo esto Es donde puede estar Un taquero Todo esto Que sea O sea Todo lo abajo Donde puede Puedes encontrarte Un señor taquero O sea Más por acá También por la playa Que si quieren Vayan a ver El capítulo ese Donde me los encontraron Por acá en la playa Ahora vamos a buscar unos A ver Uy Uy Se pueden morir Así también Ustedes no le llaman Se fue Ahí al otro Acá está Acá está Acá está Que se vaya ese camión Que se vaya ese carro Ahora sí Este camión grande También quiere A ver ¿Quieres irte al río? Sí Sí quiere Bueno Bueno El taquero Que es mejor Ok Unos Tres más Y listo Y eso ¿Es el taquero? No hay taqueros Ok Tres camiones Ok Este Bueno Estos son Camiones de basura ¿Quién es? Uh Las 10 Las 10 y 40 Pero es que no lo veo Qué bonita la playa Qué bonita ¿Verdad? Ahí está Ok Miren Me acabo de encontrar Un taquero recién Ya aparecieron De nuevos O sea De nuevos De nuevos Por acá Miren Por acá Este autopista Lleva De la playa Lleva Acá Al bosque Del monte Chile Por acá atrás O sea Esta es más bonita Porque la bosque El bosque Bosquito Bosquito Ya Vamos a ver Lo voy a llevar al mar Al mar Lo quiero llevar al mar Así puedo Adiós No Y el taquero Sí Ese taquero vuela Y el taquero volador Ya vamos con el penúltimo taquero Ya estamos acá Con uno Gente Si este video También Si llega a cuatro likes Enseña como Como me Por el otro lado Bueno Todavía no me acordaron Porque estaba Ocupado Así que Mañana Tengamos un taquero Y este es el último La otra parte La otra No te lajes así mucho tiempo Porque puede ser que lo mates Un poquito más adelante Así 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 Quiero que vuelva Estoy un poquito más Un poquito más Exacto Ahí sí Ya Ahora sí Claro No 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 Ah Ve Ah ¿Ves? ¿Lo ves? Es que hay algo allí Que él hace que No se voltee El taquero La ruina Bueno yo lo quiero Lo que quería hacer bueno espero que les haya gustado mucho bueno bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo déjenme un like suscríbanse para más comparten el vídeo con sus amigos para que así subamos más cantidad de subs ya tenemos 26 suscriptores a ver si podemos llegar en menos de un mes o sea en menos o en menos de dos semanas a los 30 subs si llegamos en los 30 subs estaré feliz y puede ser que grabe un nuevo contenido que será fortnite si es un videojuego si quieren este que vean y tengo batería del mando por eso lo voy a despedir bueno espero que les haya gustado este vídeo así que si quieren nuevo contenido en menos de dos semanas los 30 subs así que nos vemos en el siguiente y saludos a vice y el gánster 192 nos vemos en el siguiente chao gente y